Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Bueno que tal mis queridos panas, nos encontramos aquí en Monjas Adelante está Davo, ustedes ya lo conocen Davo mi brother, también le gusta el tema de la exploración urbana Y él pues me dijo, sabes que Sander, por acá hay un bosque de esos que te gustan Los que tienen así como harta demencia, si me entienden Entonces Davo me está guiando para irnos a chequear, para ir a conocer Para ir a ver, a ver que es lo que nos podemos nosotros encontrar Y lo chévere es que Davo conoce estas zonas bastante bien Y de esa manera pues nosotros podemos ir viendo como es aquí el panorama En la parte del barrio de Monjas Miren ya vamos apreciando, ya vamos viendo Tengo que seguir para abajo o no Y ahorita ya estamos grabando con la cámara, pilas Vamos Una de las cosas espectaculares es ver aquí estos pasajes Estas gradas Les voy a mostrar rápidamente lo que vemos aquí mis panas Ya saben que en las noches uno dice ¿Qué tal será? Miren nada más Esta parte está buenísima Miren mis brother Estas son gradas Que suben hacia aquí a Monjas Davo esta parte ¿Cómo se llama? Esto se llama la altura de orquídeas Las orquídeas Esta es la línea férrea Monjas Ya y la línea férrea o sea ¿Por aquí pasaba la línea férrea o como la nota? Por aquí pasaba el tren Ya vamos a ver por acá más Más abajo Bacán Pero bueno mientras tanto les sigo adelantando esta parte Que ven ustedes que está densa Vamos a ver que más nos encontramos por allá Ahí están las nenas Vamos pues ya voy a ver que más hay por allá Nosotros no nos asustamos de nada También somos peladas que igual estamos en varios populares Y toda la nota Peladitos frescos se les ve ¿No? Pero el caminadito El swing que tienen como Que ya también a veces lo delata A la persona En el sentido de que sabemos que son como Muchachos como más Más pilas Más sabidos Miren continuando Seguimos viendo más grandes de ese estilo Y esto aquí dentro de Quito Mis brother Dentro de Quito tenemos esto En el barrio de Monjas Miren como vamos ingresando Oye Davo Esa casa de ahí está buena brother Está bien Esa casa que está abandonada ahí Ya Ah ya Ah ya listo Pues el Davo me dice que más adelante hay un ayer Y ahí ya nos vamos a desviar al bosque Oye esas gradas de ahí loco Chuta las gradas son mi debilidad brother Hay una leyenda que se dice que de aquí para allá Te comienzan a lanzar tierras ya a los indigentes Cuando ya vas pasando ¿En serio? Dicen Pero vamos a ver Vamos a ver Bueno son barrios con mucha Con mucha historia Miren por allá la atola El parque de Lichimbía Y también es mi primera vez por esta zona mis panas En el barrio San José de Monjas Las casas fueron construidas hace más de 40 años Cerca del talud de la autopista general Rumiñahui El barrio San José de Monjas Es un populoso sector ubicado sobre la ladera O sea esto de ley está aquí dentro de la montaña mis panas Por ahí Ve ese cachorrito Está con los papás y con todo Ese loco Se botó La malla viene de pilas también No El papá está aquí Pendiente ya Vamos viendo cómo está por aquí Sí sí está bastante de eso Abandonado se ve El Dabo viene atrás Oye Dabo Aquí ya la nota se pone densa Sí o qué Vamos a seguir Ya saben que por sitios como estos hay que tener Cuidado Porque ustedes saben que nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar por estos sitios mis panas En cualquier lado puede haber gente que está ahí En los arrabales camuflada o viviendo Aparte de la quebrada Sabe que las exploraciones se hacen así mis panas Como en primera persona Afortunadamente uno tiene la cámara para grabar y toda la cosa Entonces Uno puede ir chequeando Oye Dabo ¿Y hasta dónde lleva esta parte de aquí? En la puerta del Vindador ¿En serio? ¿Y no estamos lejos no? No No estamos lejos creo Algo, algo Pero estamos creciendo por la parte del pasado Por aquí Por aquí era Pero sigamos pues Vamos a seguir mis panas Posiblemente Este camino O sea tenga Por ahí alguna cosa interesante para ver Bacano como para venir a hacer enduro también O sea es como un tipo chaquiñá en esta movida Les cuento Y eso es denso porque Cuando uno va a pasar por allá No sabes que se te va a asomar Por allá vimos unos panitas que están ahí Caminando por aquí Ah son una como familia Buenas buenas tardes Este camino nos lleva a la postrizadora o no ¿Cómo es el sector por aquí? Estamos grabando Estamos viendo qué tal está el sitio ¿Peligroso o no? ¿Más de en la noche o en la tarde? ¿Todo el rato? O sea si se han presentado Digamos robos y eso por aquí Bueno no se asusten Estamos ahí nosotros haciendo un contenido chévere Para mostrar así a la gente Ya gracias Buenas tardes Y ahora aquí hay un árbol Panas ¿Y ahora cómo vamos a pasar esto? Hasta aquí llegó la expedición parece Y ahora Vamos levantándoles a las motos ¿O si pasamos por ahí? A ver vele vele Si Echadita creo Ahí en esta parte está poniéndose muy buena Davo espérate un ratito Voy a poner para hacer otra toma ya Buenas tardes Usted si viene bien resguardado Claro porque por aquí no dicen que es medio peligroso o no Otra pero con sus cach... Sí, buenazo Buenas tardes Vean nomás esos muñecos ahí Oye pero está bacán loco La pena que está bacán Ya Ajá Las covachas Donde viven los indigentes Sí Sí O sea no se les ve bien Yo no he entrado Pero Ponte Yo pasaba trotando Y de repente les necesitaba Por ahí Ya Bueno sí, sí, sí Sí vamos a pasar por ahí No hay que panas Ahorita nos detuvimos Para hacer una toma Extra aquí Con el Davo Para que también se vea Más dinámico el video Dale mi hijo Ahora sí pasemos nomás Este video va a tener un contenido bacán También según estoy cachando Sí porque como digo en los videos Una vez metido la cabeza El resto es ¿Sabes qué? Te voy a ayudar allá Aguanta, aguanta, aguanta Sí O sea algo que les voy a decir ahorita Panas es que Venir uno solo Y encontrarse Por aquí esta nota Ya Ya puede complicar un poquito El trayecto Dale Ahí vamos Ya mi hijo Sí Sí pasamos Eso es Ya Ya pasar por acá mis panas Ya es Un poquito más complejo Ahí tenemos el otro apoyo Para seguir Grabando Bueno y mientras tanto O sea vamos a aprovechar Para decirles que estamos aquí En el bosque de monjas ¿No el Davo? El bosque de San José de Monjas Es un lugar donde Si es un poquito complejo Recomendable no venir solo Por esta zona Como podemos ver Si es un poquito botado Hay leyendas Que se encuentran personas muertas Y ha pasado Y chuta Hay que ver Qué pasa más después Bueno yo sé que todo va a salir bien Así que ya saben mis panas Aquí RDP Ruta del peligro Con Davo Vamos Y para los que piensen Que rato es facilito grabar Pues ya ven Como uno le toca Como uno le toca Hacer la nota Bueno Ustedes vieron también A la familia ¿No? Que estaba pasando por aquí El señor con sus tres Rottweiler Tres Rottweiler No que solamente Uno Tres Gracias Hasta luego Buenas tardes Ahí estamos cerca ya Estamos cerca de salir Arriba hay una casa Ahí arriba hay una casa armada Como dijo Davo Ahí se ha encontrado De pronto aquí Muertos Y toda la nota Ropa Fogatas Sí Algo denso Algo denso el sitio Hay un mancito Que viene por aquí Aquí ya veo ya Las riles del tren Ya Oye por allá también veo Querido casas Esta es la parte Ya del último Esta es la vía La vía La vía Ah la vía que nos conecta Para allá La vía del pasado Se metió Se metió las manos Como que tuviera Algo en la cintura Obviamente Siempre hay que estar pendientes De donde uno va Mis panos Pilas con eso Que dice A ver buenas tardes Ya Entonces Podemos observar Por ahí Hay unos caminitos Estos caminitos Se conectan A los huecos A los huecos Donde están los panos Sí o qué Pero ahí como está Viendo la familia Por allá Sí le veo Que se puede Así como que Alerta Que se mete la mano Así a la cintura Como para Amagar Escondiendo el polvo De ley Voy a poner allá Igual para hacernos Una tomita Bacán De salida Vaya la pena Que igual Primera vez Ñaño Por aquí Pero está Bacán Sí Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Tienes CDs votados José José Un poco de notas Por aquí Pienso diferente Es que el amor Que ahora está presente Minda No, solamente hay voz Que nada más hay Y así es como se hacen Las tomas Mis brothers Ya mínimo Tenemos que hacer Unos 20 minutos De recorrido Ahorita Suavecito Aquí damos mi alerta Que alguien venía Y que vayamos rápido Porque el teléfono Estaba ahí Bueno, está loco Súbete allá Isolados por aquí, la verdad que sí se le ve Demente esta nota Oye hijo Si ustedes han visto por ahí hay dos mansitos por aquí caminando Supongo que tal vez Viven por ahí en alguna casita improvisada Los panas La verdad es que Nunca se sabe Lo de nadie, así que a veces Es preferible no juzgar No juzgar y Ser, digamos De criterio y mente abierta De que si no nos pasa nada No hacemos nada De que si la gente que pase por ahí actúa fresca Pues nosotros igual Lo contrario toca defenderte mis panas Aquí vamos a terminar esto En la posterizadora Quito Que está aquí en el sector de la Napo Espero que nos den pasito aquí estas panas Bueno mis brothers Aquí se termina el video mis panitas Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo video Música Gracias por ver el video.